¡Ey! Hola, buenas youtuber, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Muchas gracias a todos porque ya somos casi 3.000 suscriptores. Ayer subíamos un juego que la verdad que tiene muy buena pinta para este mes de septiembre sobre todo, y bueno, el token se está ya revalorizando. Y hoy vamos a hablar de otro juego que también tiene muy buena pinta. Este juego se llama Poco Land. Y bueno, pues por el momento tenemos la oferta inicial, que es la IDO, tenemos la oferta inicial de su token Poco, que sale dentro de 6 días, ¿vale? Sale dentro de 6 días, y bueno, pues como he dicho, el juego tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque es muy parecido a Axie. Es muy parecido a Axie Infinity, es de hecho una copia. Vamos a tener estos animales que tenemos por aquí, le vamos a poder cambiar los cuernos, las orejas, un poco como hacemos en Axie. Lo vamos a entrenar y vamos a hacer grupos y podemos pelear. Podemos pelear tanto con jugadores como con la máquina, vamos, en modo virtual. Y bueno, pues dependiendo de lo que vayamos ganando y demás, vamos a ganar las monedas. De momento dicen que vamos a ganar monedas Poco, que es la moneda del juego, pero también hay otra moneda que se llama Poco Love, que yo creo que es como el SLP en Axie Infinity. Pero bueno, no tenemos todavía mucha mucha información, así que nada. Aquí teníamos un airdrop que fue estos días atrás, pero bueno, nos lo perdimos, y nada, quería subir el vídeo ahora, que dentro de seis días es la oferta inicial, para que le dé tiempo a todo el mundo de verlo y de prepararse para poder comprar los tokens a aquel que quiera comprarlo, ¿sabes? No somos asesores financieros ni nada por el estilo. Nosotros vamos a entrar, vamos a intentar entrar dentro de la oferta y comprar algunos tokens. Bueno, vamos a hablar un poco del juego en sí. Aquí mira, aquí tenemos un vídeo donde vais a ver, bueno, es el vídeo de marketing que hacen, para ver cómo va a funcionar esto. Pero vamos, lo típico, tenemos unos monstruos que cada uno es de un elemento, de fuego, de agua, de oscuridad y de luz, creo que son. Y bueno, pues vamos a poder evolucionarlos y luchar con ellos y demás. Aquí pone que puedes crear un poco que sea único, cambiándole las partes que le vamos a poder cambiar, entrenarlos y luchar contra otros jugadores. También tendremos un marketplace para poder comprar, vender nuestros poco, los ítems que vamos a conseguir para que sean más fuertes, y bueno, y poco más. Y materiales, pone, no sé qué tipo de materiales recibiremos, pero vamos a poder recibir cosas de esas. Bueno, aquí han hecho una especie de esquema diciendo que vamos a poder hacer con el token, pues el famoso farming y el staking. Luego, con ese token vamos a poder jugar para poder ganarlo. Entonces nos van a dar también materiales o ítems, que todas estas cosas las vamos a poder intercambiar en el marketplace. Y del marketplace, pues ahí podremos comprar o vender. Bueno, aquí tenemos el famoso Poco Love Token, o sea que pone que cuando estamos haciendo el juego vamos a ganar ese token, y ese token lo vamos a poder intercambiar al token Poco, y del token Poco lo vamos a poder intercambiar a este otro token. Esto es lo que he dicho antes, esto es como el SLP de Axie Infinity. Así nos queda a todos mucho más claro. Y bueno, pues aquí nos dicen en el tema del farming, supongo que el mundo abierto será algo parecido a esto, y luego pues tendremos que ir, pues primero iremos a este mundillo, luego a este otro, luego a este otro, no lo sé, de momento esta es la imagen que vemos, y no han dado mucha más información. Bueno, vamos a poder hacer staking, ya lo hemos dicho antes, el metaverso es el mundo abierto, donde vamos a poder luchar contra la máquina, y bueno, jugar en general, y luego pues el tema de los NFTs en el mercado, el marketplace. Vale, los tokenomics, en un principio tenemos para el equipo de desarrolladores el 21%, para los consejeros el 6%, han debido de hacer una venta privada un 11%, y bueno, y una venta estratégica de un 1%, esto supongo que será algo para ellos, bueno, la venta privada para fuertes inversores, supongo que ponen un mínimo bastante alto. Y bueno, esto es el beneficio que vamos a conseguir haciendo staking, un 29%, esto es lo que vamos a poder conseguir cuando estamos jugando en el juego, un 20%, y bueno, pues luego tenemos lo que es la liquidez, y la famosa preventa, que es simplemente un 2,78%. Así que bueno, habrá que estar ahí atentos, a ver cuántos tokens de estos podemos comprar, porque la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta, y casi casi que seguro, cuando accedamos a comprar este token, va a subir de precio. Y si ya el juego consigue ser como Axie Infinity, pues Axie Infinity creo que se ha hecho un por mil, así que se podría hacer esto perfectamente, vamos a decir un por cien. Así que nada, bueno, pinta muy bien. El roadmap, pues en la primera parte hemos visto lo de la idea, luego el tema del diseño y demás de los muñecos, y ahora pues es lo de la oferta inicial, las ventas privadas y todas estas cosas. O sea, compraremos el token, pero todavía no podremos jugar al juego. Y luego ya a final de año es cuando en principio podremos jugar al juego. Así que bueno, este juego de momento, como decimos siempre, guardamos el token para especular y poco más. El equipo, la verdad que, bueno, pues mirad, es bastante grande. Creo que son gente de Vietnam. He buscado alguno por ahí por LinkedIn y la verdad es que encuentro con el mismo nombre en muchos países. Entre ellos Vietnam, Estados Unidos, en Bélgica he visto también. Así que no sé, no he conseguido encontrarlos al cien por cien. Pero bueno, vamos a querer confiar de que existen y que están ahí. La verdad es que todos se apellidan en Guyen, o como se pronuncie, supongo que serán hermanos. Y bueno, pues pone en el white paper, pone que tienen bastante experiencia, vamos, que tienen un montón de años de experiencia trabajando en temas de estos de juegos y demás. Así que bueno, el que quiera investigar, pues se puede meter aquí en la página web, echar un ojo y ya está. Estos son todos los, por lo visto, son los partners. Así que la verdad es que tienen un montón. Yo como he dicho antes, el juego pinta bien, igual que el que subí, lo del vídeo que subí el otro día. Y bueno, igual me equivoco, igual acaba siendo un scam, pero bueno, esto nadie lo sabe. Aquí podemos mirar el white paper, los documentos. Y bueno, pues en principio, si queréis leerlos, os cuenta una historia, ¿vale? Una historia de que son unos animales que tienen cinco elementos, la oscuridad, la luz, el fuego, el agua y el viento. Y bueno, pues que van a luchar para dominar el lugar donde están, crear su sociedad y demás. Bueno, una historia, no está nada mal. Esto es lo del tema del juego, es esto, ¿vale? Tenemos cinco elementos, cuatro clases. Bueno, esto es el daño, la agilidad, la inteligencia. Esto es como lo de las cartas, más o menos en Axie Infinity. Luego tenemos, bueno, pues aquí los siete rangos, que esto pues supongo que será como la rareza. Y luego las partes. Esto es lo que es también igual que Axie Infinity. Podemos cambiarle los ojos, la nariz, la boca, la cola, las orejas, la piel, las alas, el cuerpo, bueno, un montón de cosas. Se han puesto la cola dos veces. Y tenemos pues desde un bebé hasta un épico. Supongo que irán, que primero serán bebés e irán creciendo hasta convertirse en épico. O los tendremos que convertir nosotros, haciendo el breathing o algo de esto. Y luego pues lo mismo, tenemos niveles. La verdad es que el juego, lo que digo, que está muy currado porque es una copia de Axie Infinity y no es el típico juego de hacer clic, ganar dinero y a los cinco días el juego desaparece porque el token se ha ido al infierno. Aquí en principio creo que es un poco al revés. Va a ser que el token vaya cogiendo precio poco a poco. Pero vamos, que esto no es consejo de inversión para nada. Es mi opinión y ya está. Al que le interese que le eche un ojo a los documentos porque te explican más o menos cómo se va a poder jugar y demás. No nos vamos a parar mucho. Aquí tenemos las batallas. Lo mismo, que vamos a tener que crear un equipo de cuatro para poder combatir. Y bueno, si es que la verdad es que es una copia de Axie Infinity. Luego aquí tenemos los tokens. Ya lo hemos visto antes. Al principio van a salir 180 millones. Aquí pone que es en la Binance Smart Chain. Pero en la página principal nos estaba hablando de hecho de la red de Polygon. Aquí al principio del todo nos decía que es para la Binance Smart Chain y Cross Chain en Polygon. Vale. Así que bueno, pues en principio solo tenemos el contrato del token que ya está aquí. Todavía no se puede comprar, pero el contrato ya lo tenemos aquí. Esto lo habíamos hablado antes. Creo que van a estar bloqueados. Los porcentajes y demás cuando compremos el token según salga a la venta no vamos a poder venderlos. Creo que los tenemos que tener bloqueados. Y creo que eso estaba explicado por aquí. La preventa, pues bueno, el 34% y luego creo que el 33% cada mes. Supongo que será durante tres meses. Así que bueno, tenéis que tener claro que va a estar bloqueado, pero bueno, como digo en principio el token va a subir. Entonces, pues bueno, la clave es comprarlo y especular para que creamos que va a subir su precio y más adelante poder venderlo. Como he dicho antes, Axis creo que se hizo un por mil. O sea que si hubiésemos metido 100 dólares al principio pues ahora tendríamos muchísimo dinero. 100.000 dólares o más. Así que nada. Bueno, el equipo aquí os explica un poco más en lo que han trabajado. Dicen todo, pues eso, más de 8 años de experiencia, más de 9 años, más de 7 años, 4 años. Si queréis echarle un ojo lo podéis mirar para ver los juegos en los que han trabajado. Y bueno, esperemos que no sea scam y a ver qué tal. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Lo importante es esto que hemos dicho antes. La he ido en 6 días. Espero que al que le interese que esté atento a esta fecha. Y bueno, pues al que le haya gustado el vídeo, que me regale un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!